Perdí mi placa de un millón, permiso Yo no tengo que ver con internet Pon tu paquetito No, era muerto, muerto Ven que me lo voy a llevar Me hicieron trampa y me desconectaron el internet Por lo cual decidí retarlos nuevamente Estoy viendo que el rey de los morenos, alias Elido Está llamando mucho a psicópata para que le dé la revancha por su placa de YouTube Yo mismo te voy a crear la sala Y si pierdes, vas a tener que darme 50.000 diamantes y tu iPhone Y una última cosa ¿Qué vas a hacer amigo? ¡Hala! ¡Ay Dios mío! Red de Come Pizza, no te salvarás de esta Juguemos el PVP gordito Amigos, pónganse cómodos y busquen sus palomitas insanas Porque ya es hora de que recuperemos esa placa y detonemos al gordo Yamal No sé si vaya a ganar, pero daré lo mejor de mí en este PVP Les agradecería que dejaran su hermoso like y se suscribieran al canal Sin más nada que decir Sigan viendo, nunca dejen de ver y empecemos Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, aquí estamos en la sala para enfrentarnos al gordo Yamal Al rey del come pizza Ustedes bien recuerdan que anteriormente perdí mi placa de YouTube Pero ellos me hicieron trampa, me desconectaron en internet Y se aprovecharon de eso para poder ganarme ¡Hicieron trampa! ¡Tamposo! Entonces en esta ocasión decidí enfrentarme a él para recuperarla nuevamente Con honor hasta el final Yo quiero recuperar la placa para ponerla en la pared como están esas dos de 100.000 Porque realmente nos costó bastante sacrificio conseguir esa placa de un millón de suscriptores Entonces el gordo Yamal me está esperando en Discord Para que nosotros podamos ganar por favor Todos dejen su like, suscríbanse al canal para que me deseen bastante suerte Porque realmente extraño mi placa Y bueno, vamos a entrar al Discord Voy a tratar de jugar lo mejor que yo pueda para poder ganar ¡Vamos allá mi gente! Una hora después ¿Qué es lo que es, gordo? ¿Me escuchas? Claro que te escucho, estoy activo, manco, ¿qué es lo que? Ay, manco, a ti nunca se te va ese ego que tú tienes Diciéndole manco a los papás tuyos Tú no sabes quién soy yo, yo soy tu papá, gordito Le voy a iniciar esa sala Cuando tú eres mi papá, inicia eso de una vez, no hable mucho Ahorita vemos qué pedo Oye, ¿tú crees que va a ser como aquella vez? ¿Tú crees que alguien va a venir a desconectarme en internet? Porque tú ganaste, tú sabes bien que por psicópata Y por todo lo que estaban ahí Me desconectaron en internet y perdí mi plaquita Esa plaga, por favor Ven buscando el dinero para que me envíe el pago Y me llegue a mi casa, por favor Pero, vente por abajito porque te es la mano mía Fácilmente hasta tú ganando me quedo con ella Ay, que yo gane para que tú veas y tú no me la devuelvas Oigan gente, oigan Ya empezó de rata Ya empezó de rata Ay, que no me la va a dar la plaquita ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Tú crees que eso va a pasar? Oye, si tú no me das mi placa, si yo te gano Mira, yo voy a tu casa y te la quito como de lugar, oíste Ven Es que tú no te paga nada Vamos, ven, esta para acá, ven Vamos allá, ven Loco, pero tú se habla mierda y no pega Uuuu Loco, tú estás gordito Pero, Lido, pero Tú tienes un contrato con el pecho, con qué Con el aire, porque tú ni al pecho, pega los tiros Toma, amarillo Toma, toma, toma Ven, 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 esta para acá, ven No, tú estás Toma ahí, rojito, tú no quieres rojo Tú quieres rojo, tú quieres rojo, vení Pisa la rata, pisa la ratón No, pero Dios Ah, mira nomás, pinche rata Amigo Pero qué ratón tú eres, el gordo del Dios Así es, tú quieres ganarme la placa a mí otra vez No, hombre Vamos, le sacamos la primera, el mancodó Estás vergüenza Yo voy a tener que jugar de rata también Porque empezaste pisándote la gente Por favor, todo el mundo le voy a ir al ratoncito ahí El ratoncito, el ratoncito Porque el gordo anda muy ratón Ya empezó a pisarla Desde que vio que le metí un rojito Mira, mira Están viendo, están viendo No, hombre, loco Echa para acá, ven Es el menos con escopeta Ven con escopeta Ven, echa para acá, ven A ver si es menos con escopeta Salta, salta, salta El paso del bop, mi loco El paso del bop Yo te voy a decir el paso del bop Ven, pero no corra Yo no entiendo Yo no entiendo Tengo que caer de atrás Mira, mira, mira Yo lo voy a dejar Este, lo voy a dejar Ok Mira, mira Voy para adelante El lado Ok Así Así que tú vas a recibir Toma, así Para que hable Ven, ven Me volaste el caco Le sacamos la segunda También demasiado nivel Tiene el gordo jamal Gente Oigan lo que hay En verdad Hágame el favor Uno compone Ahora me va a copiar Ahora me va a querer copiar Mi propia frase Ahora tú no compones Ya yo voy a tener Que tromar Muchindeada Winsano Y así va a ganar Ay, hombre Te estoy dando el break Te estoy dando a la gente Todo el mundo comentando Menos mil quinientos Ahora mismo, ya Ponte verga Te voy a bajar De esa nube De esa nube Y yo te voy a subir a ella Entonces, ven Echa para acá Verdad que este gordo Del diablo Me está quillando Dios mío Ay, mira, mira Que así fue un tiro Que así hay Para acá Amarillo los platos No ven Pero va ese gordo Hay que perseguirlo Vean Toma, amarillito Rojito ahí No, amarillo Ven para acá Gordito Gordito Acércate Gente, vamos allá Menos mil quinientos Menos mil quinientos Dame el favor Mira, mira El pvp aquí Gordito El pvp aquí Gordito ¿Qué pasó? Un perro compone Un perro compone No, hombre loco Me saco una ronda El rey de los morenos Eso No, tú lo compones Mi rey Ahora llora Ahora llora Mira cómo está Con el monte sin mano El monte sin mano Toma, toma, toma Para que tú lo compones Mi ching Vamos allá Echa para acá Ven Yo espero que no te pongas a correr Ahora Que voy por ti ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Dale, ven, ven, ven Déjame una ronda Ven Me vas a dejar Déjame una ronda 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 Ven, agárrate de ese rojo Mira cómo lo tengo loco, gente Se volvió loco De ese menos 500 Que le di ahí Al menos 500 Como 10 de vida Que me quitó Dígame 10 de vida Pues ven Yo te voy a quitar Te voy a quitar los 500 Que entonces De falta Los 490 Que te falta Te lo voy a quitar Ven Mira, gente Estoy dando una carrera Mira Una carrera Que le estoy dando Toma amarillito Ahí te rompe un pulmoncito Es una carrera Que le estoy dando Ay, Dios Míralo, 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 míralo Esa maciza del boss Por demasiado, Lido Dios mío Ay, Dios mío, gente Mira, mira, mira Cómo sale por atrás Ven ¿Por qué tú corres tanto? Dios mío Ágame el favor ¿Cuál es el animal Que más corre en este mundo? Porque mira Yo creo que Tú eres el gordo Tú eres el que más corre Dios mío, mira, mira Mira, le mete un rojito Y se corre Toma A tu casa, vosito Bendito correlón Lido, oye Que lo que Si me sigue jugando rata No te guarda la placa Ah, mamoncita Todo comentando F en el chat Para el gordo F en el chat Ustedes vieron Que yo les regalé Dos ronditas Al principio Y se creía el mejor Pero ahora mismo Le estamos haciendo bien Los seguidores Se van a dar cuenta Que tú no sales De una pared Ay, sí Lo que tú digas Eso es Mira En el mapa entero Yo sé que te persigue Porque tú No dejas de correr Miren, gente Miren, ustedes Observen bien Confirmen ustedes El que corre Es el gordo Sí o no Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Confirme ¿Quién hay que correr? Mira, voy de frente Mira, mira Voy de frente Mira, mira Voy de frente Mira, mira 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 Amarillo Amarillo De frente De frente Está pa' acá Está pa' acá Mira, ni así me mata No, este gordo No sé No sé Ando acá En el friego Toma, ven Está pa' acá Pa' mi casa Yo estoy en mi casa Hace rato No sé Si brinquen slow Me tengo que ir a campear ¿A campear? Tú y yo somos igual Entonces Habilitate en enfriamiento Mira Toma Toma Agárrate Toma Para que me haga bocita Toma Para que me haga bocita Que así me agarro ¿Tienes que dar vergüenza Que los seguidores te vean Jugando así, ratón? Deja de quejarte, coño No, no llores No llores Mira, tú me haces una bocita ¿Qué hago? ¿Qué hago, mi gente? Me la hago así Y después la hago así ¡Pum! Pero tienes que darte vergüenza Loco Que tus seguidores te vean Jugando atrás de una pared ¿Por qué no puede conmigo? No, es que no, es que no, gordos Tú estás hablando demasiado Tú estabas ganando No te dije nada Tú me estás haciendo una bocita Que tú quieres que yo te haga Que te me regale ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Jugarme sin pared, eh! Ok, sin pared Vamos sin pared Mira, los tiros a la pared Ahí está gente Porque ustedes ven Que no componen Mira, sin pared Me voy sin pared Pero no venga de ratica Que con escopeta de seca Que yo sé que tú quieres Disparar con la diesel Hecha para acá, veis Esto se va a poner feo Me la voy sin pared Voy para ti sin pared Porque tú y yo no somos iguales Ven, mírame aquí Mérame aquí, ven Mérame aquí sin pared Ven, échale para acá, ven Ven, mira ahí, mira ahí ¡Vamos a la bocita! ¡Vamos a la bocita! A ver ¡Toma! ¡Toma! Ah, pues no mueres Bendito gordo Mira, puso pared ¡No aguantó! ¡No aguantó! ¡No! Yo te dije a ti Que no pongas pared Porque tú sin pared No tienes nivel ¡Ah, carajo! ¿No eras sin paredes? ¿Por qué pusiste pared? Porque sabía que el tiro Que venía ahí era a la cabeza Que iba, gente Eso es verdad Eso es verdad Porque es una mapada Acá de la pared Ok, ok Como tú digas Como tú digas ¿Dónde tú estás? Ven Dispara, dispara Para saber dónde tú estás ¿Qué? ¿Te quieren encontrar en la casa ahora? ¿Te quieren encontrar en la casa? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Quédate ahí mismo Pero con tú Una mapada Encontrido Una pared ¡Mira! ¡Toma! Tú quieres jugar de rata Ven, yo soy rata también Ven Ven Ven, échale Mira ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué corre? Mérame ahí atrás de ti Ven, ¿por qué corre? Me parece que huele a miedo ¿Por qué corre? Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Si quieres Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Ven Que te quiere esconder ¿Te quiere esconder? ¡Toma! Tú lo compones ¡Diablo! ¡Maldita rata! Pero sal de atrás De esa pared Rey de los morenos Cállate poco, hombre Mi gente Emoji de risa Mira lo que hiciste Ah, sí quieres recuperar placa Ay Esa placa Pase pa' acá La placa pa' el free Le dimos su calma Debo que este tipo No compode Realmente Oye, si me vuelve a jugar rata No te guarda nada De claca Que no, que no Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo No Es que tú parás corriendo Y hay que explícate la misma gente Igualdad Y tú pare otra Y no pare Ok, venme engolito Ven, que realmente te he dado demasiada ventaja ¿Dónde estás? Mérate aquí Mérate aquí Ah, mira ¿Quieres disparar de lejito ahí? Ven Yo te disparo así mismo también Ven, ven Yo te salgo de frente Ven Está pa' acá Epa Torito Eh, eh Eh Ven vosito Ven Ven Ay No Vaya de tiro Dios Quiero un hoyo en el caco ya Neto me lo juro Un hoyo ¿Y tú? A eso Esperándome Ay, no se gole si llora, Dios mío, gente Comente la lágrima ¿Y por qué te gole llora más que Oye, llora más que Que quien con bebé recién nacido ¿Quieres que te de tu leche? Dime, págate leche Dime, gordito ¿Quieres que te de leche? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Dime, págate mi bebé Págate tú, mi bebé Ay, mi niño Venga, te voy a hacer un leche Ay, mi niño Dios mío Pérate, gordón Si la hace larga ¡Si la hace larga! ¿Qué pasó? ¿Te gustaba ahí? Dime Dime Miren eso Ya me mató esa rata ¿Para qué sienta la presión, mi bro? Cero excusa Cero excusa Cero excusa, gente Oye lo que pasa Si lo mato soy una rata Si lo mato soy una rata Si lo mato yo no compongo Si lo mato yo soy un llorón Si lo mato atrás de la pared Entonces, ¿cómo que tú quieres que te mate? A puño, eh La neta es una mamá de este bebé A ti tiene que darte vergüenza eso ¿El qué? ¿El qué? Dime el qué Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber ¿Para usted? Esa es la tonería Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ven, yo lo que quiero es Detonarte, callete la boca Y recuerda Que el trono del rey de la emotiza Es mío, gente Confirmen Es mío, sí o no Todo el mundo Ustedes saben La gente mía sabe ¿Quién es ese trono, ya? Tú vas a tener que ganarte Y depocarte Oye, oye, oye Te estoy diciendo lo que hay Realmente, ya Echa para acá, ven Echa para acá, ven Gordita Ven, gordita ¿Quiere que te dé leche? Dime que te dé leche Dime, papi Papi Venga Venga Cuántas veces Te voy a decir Que tú no cindes Está bien, está bien Meme, meme Pero por qué tú Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira lo que hay, gente Para que ustedes vean Quién hay que correr Mira, empecé Párate, mira Párate para adelante Párate para adelante Voy para adelante, ¿verdad? Ahora para atrás Mira, siempre para mi frente Mira, voy para mi frente Ay, me quedé sin bala Siempre para mi frente Hoy, mira, mira ¿Y quién es que para corriendo? Mira, rojito Tiene que parar corriendo Tiene que parar corriendo Mira, ahí voy para mi frente siempre Voy para mi frente siempre Tiene que parar corriendo Dime ¿Quiere que para corriendo? ¿Quiere que para mi frente? ¿Quiere que para mi frente? Mira esa rata Como viene y me mató loco Ponte verga ¿Quiere que para corriendo? Yo te rojito Y te rojito Y te rojito Ven Ven, ponme una pared Y ahí mismo te queda Ven, ven gente Que como quiera llora Sí, no me sorprende Una pregunta, gente Díganme ustedes ¿Les regalo dos rondas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Recupero mi placa de una vez A mí no me regales ron Ustedes solo No me regales ron Ah, ah Que tú ni ilegal Sale conmigo Ay, Dios mío Gente, mira que bueno tengo Siete entre Seis entre Tiene que hacer Tampas para ganarme Y jugarme rata No digas mamadas, Mary Jane Echa para acá ¿Dónde tú estás, gordito? Vení Vení, gordito Ven, 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 gordito Ven, ah La quiere pisar Ven No, qué ratón, gente Se activó el modo rata Ultra Instinto Ven, tú crees Ya yo te metí en tu rojo Venga Ven, gordito Ven, gordito Ven, ahí sí te agarro, mi king Todo el mundo me lo 500 Uepa Mírame el chaleco Mírame el chaleco Te dañó la Sandy Ay Mírame el chaleco Ahora le da ayer la Sandy No, hombre Pero yo soy el culpable De todo lo que te pasa Entonces Gente, miren Me da yo el chaleco Déjame repararme el chaleco Mira, te voy a dar un trabajo a ti Rompiéndole el chaleco A los jugadores de Free Fire Venga Venga, venga Te da, gordito ¿Cómo tú estás, mi king? No Güey, no Dice que el rey del emotice Que bebe agua insana Va a tener que beber Gatorre cuando juegue conmigo Gente, así no Así no En verdad Ustedes vieron Ustedes vieron lo que pasó ahí Me la pisó Me la pisó En el cocote Fue Aquí vamos a jugar Rata, eh Ratón No, no Está todo, está todo Tranquilo Todo el mundo comentando su calmatez Ahí, por favor Calmatez Con el sobatez Porque en verdad Ayer el golo se está pasando de rata Se está pasando de rata realmente, gordito Así no, rey Ven, ven ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Pero ajá Ahora, ¿dónde vas a correr? Tengo que ir buscando también Para allá Mira, mira Mira, mira Mira la rata, gente No No, hombre Ya ese golo se está pasando de ratón No, hombre No, hombre No, hombre Dios mío Pisa la ma Pisa la ma Mira, ya Se me bu... No No No, se me bu... No, se me bu... Espérate, espérate No No, no, no Ya No, no, no No Dios mío Por el respeto que le tenemos al M10 Te la voy a dejar pisar al fondo ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No, no, no No, no Sin placa No, no, no Yo no he perdido todavía Yo no he perdido realmente Yo no he perdido Todavía Tú como ensayo Aguanta, hombre Tranquila, tranquila Hágame el favor Todo el mundo comentando 7-5 7-5, por favor La gente ahí 7-5 Ahora mismo Ahora mismo en el chat Oh my god Esto va a ser épico, papus Realmente rompió el récord de ratonería Así Chicándola Ven, ven, ven Gordito, ven Gordito, ven Gordito Tú no eres ningún rey No, loco Mira eso Me voló el cajo de lejísimo, loco Ay, ven, ven Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar en tu mismo idioma Yo se hablé ese idioma Vení Vení, yo se hablé ese idioma Ven, echa para acá La pisa, la pisa Da todo lo que tú quieras La pisa da todo lo que tú quieras, mi rey Ven O ven y qué También estamos aquí abocados El ratón Ay, toma tu aparellito Ven, está para acá Toma, tú no compones ¿Qué fue? ¡Respérate los rangos! No, loco Me ganó la sala Jugándome rata, loco Para que tú veas 7-5 en el chat Y ahí tú no compones Ven como es que se le hace A un gozo del rey del come pizza ¿Por qué no componiste así? ¿Quién? Taca, 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 taca Taca, 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 taca Y te voy a hablar con ustedes Gente, háganme el favor Todo el mundo dejando su like Para que nuestra plaquita Cuando la vayamos a buscar Este ahí Bien bonita Así que Besito para todos Y nos vemos en la próxima Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En P.V.P. no me ganas Pare agachas de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En P.V.P. no me ganas Pare agachas de rojo y se en tu cara